La ceremonia y desfile del pasado 21 de mayo fue el momento elegido por el alcalde Mario Gagauer para dar cuenta de la marcha de la comuna y abordar temas que por efecto del sismo del año 2010 quedaron pendientes y sobre los cuales se está trabajando en estos momentos. Este año 2011 compromete la ejecución de diversos proyectos de infraestructura, tanto urbana como rural. Prueba de ello es la materialización del proyecto global de recuperación y construcción de nuevas áreas verdes. Con una superficie de 125.000 metros cuadrados. Hoy muchos de ustedes son testigos y beneficiarios de espacios recuperados y ganados a la delincuencia y la oscuridad. Ejemplos de este desarrollo es sin lugar a duda Vicuña Maquena, avenida de ingreso a nuestra comuna, que presentaba un oscuro y sucio rostro. Hoy su belleza y luminosidad es comentario obligado de quienes nos visitan. El alcalde Gagauer informó también sobre proyectos en áreas verdes, los que serán entregados en los días venideros. En 10 días más inauguraremos el más grande parque de nuestra comuna, que se transformará en un pulmón verde, pero lo más importante en un espacio seguro para las familias. En plena población padre de Metrio se termina esta importante inversión que es parte de este programa que ya está en marcha. En salud se materializará la puesta en servicio de dos modernos consultorios rurales, en Pomaire y la localidad de Pabellón, lo que garantizará el acceso igualitario a la salud a vecinos que debían viajar a la ciudad en busca de atención médica. La autoridad municipal abordó también materias de infraestructura en distintas áreas y puntos de la comuna. También este 2011 se concretará la construcción de la nueva comisaría de carabineros y junto a esto la instalación de la prefectura en nuestra ciudad. Además comenzará la construcción del nuevo cuartel de la policía de investigaciones, iniciativas que se suman a la construcción de los dos nuevos cuarteles para la segunda y tercera compañía de bomberos de Melipilla, sueño anhelado por 14 años por esta heroica institución. En materia vial, en pocas semanas se abrirá el proceso de licitación para la operación de dos modernas máquinas bacheadoras que permitirán la reparación de tramos viales afectadas por el deterioro, producto de la antigüedad de sus pavimentos. Esto se sumará a la ejecución de una millonaria inversión para la reparación total de cuatro arterias principales de la ciudad y que permitirá mejorar las condiciones de desplazamiento por estas vías. Este año 2011 existirá una inversión histórica para el mejoramiento de nuestra red vial urbana.